hola a todos estamos aquí hoy para hablaros del nuevo senfone 3 de asus es el último terminal de la gama de smartphones más famosas de la compañía y bueno se trata en este caso del modelo de 5.5 pulgadas que como podemos ver tiene bastantes variaciones en el diseño ahora tenemos un cuerpo unibody con un frame metálico completamente y cristal en ambos lados cristal curvado 25 d que crea una ligera curva tanto en frontal como la parte trasera y bueno aparte del cambio de diseño que es más que considerable este smartphone apuesta por un procesador de qualcomm el snapdragon 625 tras el abandono de intel de la gama de procesadores de smartphone asus se ha pasado a cual con estos modelos es un procesador de 8 núcleos acompañan 4 gigabytes de ram y 64 gigas de almacenamiento interno que por si no fuera suficiente se pueden ampliar con una tarjeta sd microsd de hasta 2 terabytes la tarjeta microsd se coloca donde la segunda símbolo tiene soporte para dos sims y bueno el al ser un cuerpo unibody no tiene posibilidad de cambiar la batería ni abrirlo entonces bueno es uno de las finalizaciones que hay que tener al tener un tipo de este cuerpo por el que apuestan la mayoría de fabricantes ponemos el diseño es muy cuidado ha dado un salto muy grande la verdad por se colocan esta nueva gama premium media premium que se llama ahora son terminales con hardware no tan a la altura de los de la gama más alta pero con los acabados que pueden pasar perfectamente por gama alta realmente mucha gente no necesita más para el uso diario se agradece más tener un buen diseño una buena construcción que tener el último procesador del mercado que posiblemente no le vayas a sacar rendimiento en la mayoría de casos en cuanto a al rendimiento bueno como podéis ver las transiciones son muy rápidas hemos pasado varios test y da unos resultados más que decentes no hay problema de de lax o retardo se pueden ejecutar los últimos juegos aparte ayuda mucho los 4 gb de ram que es prácticamente lo que incluyen todos los de más alta y en ese sentido no tenemos ningún problema el equipo funciona bajo android 6.0 no 7.01 llegado pero bueno posiblemente se actualice con la capa la nueva capa sus señor y 3.0 también bueno tiene las típicas personalizaciones de asus con los menús propios sistema de gestión un conjunto de aplicaciones para optimizar en principio es bastante ligera y tiene un detalle muy bueno que es cuando lo inicias por primera vez te deja elegir él las aplicaciones extra que quieres instalar muchas veces nos quejamos de que los móviles cuando llegan llegan con un montón de aplicaciones preinstaladas y es cierto que los asus senfon el 1 y el 2 y que trae algunas que realmente no eran muy útiles y bueno siempre teníamos que desinstalarla pero éste te permite te permite elegir cuáles quieres entonces la verdad es algo de agradecer creo que te mete la tripadvisor una de estas pero bueno se puedes instalar fácilmente pero en general el sistema va totalmente limpio con bueno con las funciones propias de a sus propios sistemas de contactos galería pero no es lo normal donde encontramos también una mejora muy importante sin efecto que los asus senfon siempre han intentado meter cámaras con con mejora respecto a los modelos convencionales como pixel master a tener un piso en más de la combinación de píxeles así que le falta un poco en cuanto a sensor y calidad general de imagen sobre todo cuando la luz no era óptima y en este terminal asus ha hecho un muy buen trabajo tenemos un sensor de de 16 megapíxeles con una apertura de f 2.0 triple sensor led y también un sistema de enfoque láser en la cámara no se verá ahora mismo si se ve como parpadea está intentando buscar el foco que enfoca muy rápido 0.03 segundos un asus podemos medirlo pero bueno es bastante rápido el enfoque por primera vez en un centro es capaz de grabar 4k salvo que se echaba de menos en otros modelos y también incluye estabilizador óptico aparte electrónico algo que ayuda mucho sobre todo en entornos de poca luz porque bueno estabiliza la lente se puede usar tiempos de disparo más lentos y bueno también incluye los típicos modos de la interfaz en wii vamos a darle aquí tenemos hdr que hdr por defecto va automático es bastante suave no es muy exagerado bueno funciona bien hdr pro que es más un modo más más exagerado para situaciones donde el contraste sea muy alto entre claros y oscuros tenemos también un modo de embellecimiento un modo niños detecta cuando hay una cara del niño y saca una fotografía súper resolución lo que hace es combinar varias tomas un instante tarda poco así la fotografía y te da una una foto de 64 megapíxeles con más detalle tarda luego en procesar pero bueno entonces la foto no hay que estar perfectamente estático tenemos modo bajar luminosidad que baja a 3 megapíxeles estos uno ha heredado de la tecnología de los primeros modelos de pixel master bueno continúa con píxel master este sistema que combina a los varios píxeles en uno para conseguir una mayor definición y iluminación se pueden poner valores de iso más altos que el ruido generado se soluciona al combinar la información de varios píxeles por eso la resolución es de 3 megapíxeles en vez de los 16 es capaz de dar los 16 megapíxeles los da en formato 43 como la mayoría de móviles ahora los sensores son de 434 y si queremos una foto panorámica en un formato 16 9 tenemos que bajar la resolución hoy tenemos 16 a 12 megapíxeles pero bueno sigue siendo una cantidad tener en cuenta que ahora muchos móviles vienen con 12 megapíxeles por ejemplo el galas y s7 viene con un sensor de 12 4 3 para sacar estas fotos tenemos que bajar a 9 pero en este caso son 16 y 2 que es una relación bastante buena entre alta resolución y calidad no tenemos más modos lector de qr nocturno profundidad de campo que genera saca varias tomas lo puedes modificar hacer un efecto como de una apertura más corta de desenfoque del fondo tiene efectos modo selfie miniatura panorámica en imágenes saca sonrisas movimiento lento que bueno en este caso la cámara lenta real no es como modelos anteriores simplemente saca un vídeo normal a 30 frames y lo reducía entonces se veía con cortes en este no esté ya saca a 60 o 120 y la reducción es es fluida porque baja baja los frames de una cantidad más alta el modo manual es muy completo como podemos ver tenemos un estabilizador para ver el horizonte podemos variar el balance blanco es la él la exposición el iso podemos poner automático variar en la velocidad de disparo el tipo de autofoco bueno vemos todos los valores aquí en el diagrama de iluminación como general es muy completo es una aplicación muy completa es rápida y la verdad es una de las mejoras más más grandes que ha dado asus es en la cámara de este de este móvil se coloca sin duda la altura de la gama la como compito incluso modelos superiores no sé el sentido incluso fotos de noche la saca la saca mucho mejor gracias al estabilizador quizás con una apertura un poco más alta se conseguiría más luz pero bueno realmente f 2.0 está bien los modelos de gama más más alta así que alcanzan 1.8 1.7 pero bueno en general desempeño de esta cámara es muy bueno un aspecto negativo que podemos remarcar que bueno es algo común de los móviles que usan cristal es el las huellas no sé si en la cámara se aprecia bien pero marca muchísimo las huellas tanto por delante durante menos debe tener una capa oleofóbica pero por detrás es vamos es muy difícil tenerlo limpio la como decimos algo que pasa también terminales como los samsung galaxy en los s7 son de cristal o todos estos modelos que salen ahora pero bueno no hay mucho que podamos hacer lo demás bueno la cámara tiene un cristal de zafiro para para proteger de rayaduras gorila glass haces bien su trabajo no hemos tenido ningún problema de marcas ni nada durante estos días de uso y como comentamos el diseño aparte de él el marco metálico tiene también el usb 3.1 no 3.0 la pantalla de este sinfon 3 en este caso en este 55 pulgadas hay un modelo 5 con 2 bueno este es el de 5 con 5 pulgadas con resolución full hd y es un panel ips plus la verdad hace el monar producción de color es perfecta la cámara bueno se aprecia de tener el monitor y la captura colores pero no es el general estamos muy contentos con él lo puede alcanzar 6 600 nits de brillo entonces bueno en entornos de mucha luz como exteriores o el a pleno luz del día se ve se bastante bien mejor que sus antecesores incluso y en ese sentido no hay ningún problema la bueno la resolución 1080p es lo habitual estas gamas incluso gamas altas muchos fabricantes apuestan por ella en vez de pasar a los 2k y bueno es más que suficiente para todo quizás si lo usamos como realidad virtual sí que podemos ver una falta de definición pero sólo en ese caso para el uso normal 1080p es es un valor fantástico y bueno y también se gana en un ahorro energético por imponer una pantalla de dos caras siempre consumo bastante más cuanto a la autonomía el asus en font 3 tiene tiene 3.000 miliamperios de batería no es intercambiable como ya dijimos al ser un cuerpo cerrado pero bueno gracias a la combinación entre el snapdragon 625 y esta batería el aguanta un día de uso bastante intensivo solamente si estamos todo el día pasando test o juegos se va a resentir pero bueno como el resto de móviles aguanta un día incluso si con un uso normal de algunas fotos redes sociales demás se pasa el día y medio o incluso dos días sin problemas de hecho llegar a la noche con 40 por ciento de carga 50 es lo habitual en ese sentido la combinación de hardware y batería está está muy equilibrada no no hay problemas dura más que en otros centros los procesadores intel eran un poco más dragones en ese sentido y bueno como vemos los tres los módulos perfectos a no no hay que hacer concesiones a la potencia para conseguir esa autonomía a probar aquí el juego el asfalto airborn 8 para para ver el rendimiento del snapdragon 625 podemos ver que no tiene problemas para para ejecutar el juego ahora que empiece los procesadores de lo más potente pero sí que es con sus 8 núcleos la gráfica adreno y los 4 gb de ram va perfecto o sea no salvo que vayas a hacer tareas muy 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 pesadas o busques algo más es más que suficiente para la mayoría de usuarios podemos ver que él el funcionamiento es perfecto los gráficos son los mismos que en otros terminales y no no vamos a tener problemas de en ese sentido otro aspecto así destacable es bueno el que no comentamos antes el sensor de huellas que dispone tiene un sensor de huellas que funciona entre 60 grados es capaz de detectar la huella en cualquier posición tiene hasta para 5 huellas y la verdad funciona muy bien es el desbloqueo es muy sencillo solo hay que poner el dedo detrás y ya se abre es muy rápido más incluso que gamas altas por ejemplo las y s7 suele dar más problemas en ese sentido tiene el botón aquí en este caso detrás para mí es una posición más cómoda porque tienes el dedo aquí ya lo coges no tienes que andar con el pulgar que depende donde lo pongas a veces funciona a veces no simplemente poniendo el dedo se desbloquea no es botón es simplemente posarlo encima y es bueno como veis está bloqueado ponemos el dedo y es muy rápido es instantáneo en cuanto a conectividad este asus en phone 3 incluye bueno lo último del mercado tenemos el típico ya conector usb tipo c es reversible ahora todos prácticamente todos los dispositivos los smartphones incluso cámaras tipo la gopro y demás vienen con este conector entonces si bien al principio era un poco problema por los cables estamos acostumbrados al micro usb convencional ahora prácticamente todos los dispositivos lo traen es muy cómodo conectarlo sin tener que ver qué lado es ni si lo metemos bien o mal más cosas de conectividad tenemos wifi 802.11ac de alta velocidad bluetooth también 4.2 bueno no redes lte soporta 4g dual sim en ese sentido estás con un móvil muy completo sin esperable también de un smartphone actual el lector de huella y bueno en definitiva es un terminal muy equilibrado muy muy bien acabado es menos máximo exponente de la gama media premium que ahora que ahora tanto éxito está teniendo y sin duda asus ha sabido evolucionar en la gama se en phone para convertirse en un referente del sector este modelo el son con 3 de 64 gb 4 gb de ram y el snapdragon 625 está disponible en españa por un precio recomendado de 33 99 euros se puede adquirir desde hace unos días y bueno está está ya la venta en tiendas entiendas incluso en la propia tienda de asus y nada bueno se anima vamos a leer la review completa en abajo en el vídeo en la descripción podéis ver el enlace con tenemos hecho los test de rendimiento test de decapacidad